¡Sigue el huevo! ¡A que te pego yo! ¡Ven, síganos! 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 El juego del Caribe, no hay que lo exhibe El mundo entero, el reggaeton se vive No pares Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende Prende, 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 prende ese mago Prende, 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 prende Échale pique, échale pique Doctor Tari tiene la cura Si tú quieres que te medique, man Échale pique, échale pique Hasta abajo, porque ande billa Este sencillo no te conflique Me sigo, me sigo, me sigo aquí en la zona Me sigo, me sigo, me sigo juguetón Me sigo, me sigo